I'm going to show you a better life I'm going to show you a better life I'm going to show you a better life Creo que nunca me estás jugando Artista te quiero invitar Tú y un danzamos, nos vamos danzando Todo va a fluir y tú sientes medio adentro Siempre estás presente aunque no quieras Tú y delirio en mi condena Contra la pared En la mente tus caderas quieras sentir Sexo corrupto viviré Contra la pared You wanna dance more? You like me You like me Can I do sexy girl? You like me I'm going to show you a better life ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!